La madre de una niña de dos años que se quedó sola dentro de una guardería pues está presentando una demanda contra la compañía propietaria del Centro de Cuidado Infantil en Plantation. Stephanie Martínez fue a recoger a su bebé de dos años Anastasia el martes por la noche y cuando llegó al Plantation Kinder Care estaba cerrado, las luces estaban apagadas y los integrantes del personal pues se habían ido. El subdirector de la escuela y un maestro aseguran fueron quienes cerraron las puertas con llave y se fueron del centro a las 6 y 20 de la tarde.